Empieza el día, yo sé que el escala es mi alegría Para Alexis, la versión 12 Para el que le extraña cuando sonría El macabélico Esos síntomas que tiene son pura envidia Es el comando Por eso soy como soy A mí el trato que me den es el mismo que doy Dirán lo que dirán pero firme estoy A muchos les caigo bien pero a otros no Hagan las cosas bien o mal, siempre hay un hablador Empieza el día Yo sé que el escala es mi alegría Haré que les duela cuando sonría Esos síntomas que tiene son pura envidia Trabajo legal pero como es la raza Que si ando bien, si ando mal, ¿qué les pasa? Se cree en el dicho del que no transa, no avanza No todo es lo que parece, yo le chingo pa' la papa A mí la envidia no me atrapa No está en mi mapa, yo trato como la gente me trata Aquí respeto si respeta la raza Y cero confianza pa' la gente falsa Yo solo puedo mantenerme Y no he cambiado Lo que cambió fue tu forma de verme Porque me miran diferente Cuando yo sigo siendo el mismo de siempre En el fantasma, la ando zumbando Así me miran, ando por todo San Carlos Vaya Pacuña, también me jalo Y no soy vago, tampoco malo Solo rumores, gente que inventa Gente que yo no hacía en cuenta Me dicen el Rodríguez pa' que sepan Yo soy tu dolor de cabeza Eso soy como soy A mí el trato que me den es el mismo que doy Como me trato en trato Dirán lo que dirán, pero firme estoy Yo siempre, yo siempre, yo siempre A muchos les caigo bien, pero a otros no Hagan las cosas bien o mal, siempre hay un hablador Empieza el día Yo sé que les cala mi alegría Haré que les duela cuando sonría Esos síntomas que tiene son pura envidia Tengo amigos pero soy de cuadros chicos Que sean leales es en lo que me fijo Ya hay mucho falso que platica bonito Pero te das la vuelta y son los que abren el pico Que te platico mi vida va de aquellas Aunque en el pasado malas cosas me recuerda Me cae de madre que me las viví difícil Ahora le chingo ma' chinga Hasta me dicen take it easy Como me trata el trato Pa' que batallarle tanto Que porque tengo soy narco Que se vayan a la verga sus vatos No creo que me quieran de enemigo Y enojado soy otro desconocido Sé que la escala como la vivo Cuidado si te topo ponte al tiro Lo digo por aquellos que hablan mal Pero lo mío es legal Que me quieren ubicar Ando en el fantasma por eso soy como soy A mi el trato que me den es el mismo que doy Como me trata el trato Dirán lo que dirán pero firme estoy Yo siempre, yo siempre, yo siempre, yo siempre A muchos les caigo bien pero a otros no Hagan las cosas bien o mal Siempre hay una al lado Y ahí quedó raza Alexis Rodríguez Es el comando El Rodríguez La versión 2 Y un saludo de parte de él Para el Barrientos Pal David Pal Ovalle Pal Chuy Pal Chagui De Ciudad Cuña Para el Dari Para Neza Pal Berijas Pal Apolonio Pal Maite Pal Jonathan Pal Vargas Para Alejandro G.C. El de las Fotodélicas Para su primo Miguel Para Juan José Alvarado Para el Cortés Pal Gafet Y pal Contacto Que sigue firme con él Y un saludo bien especial Hasta San Carlos Para el amor de su vida Que la quiere un chingo Yuritsi Vaca Bélico Del Comando Exclusivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.